En solo instantes, el gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia nacional y la cuarentena focalizada en algunas regiones del país hasta el 31 de agosto. Las regiones que continuarán con el aislamiento social obligatorio son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, así como otras provincias con alto índice de contagio. En estas regiones, el toque de queda se iniciará a las 8 de la noche y terminará a las 4 de la mañana del día siguiente. Además, el día domingo, la inmovilización social es obligatoria y es durante todo el día.